Música 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 Que bailamos sin los santos y cubriamos un rejero Quiero que nos seguimos con el cielo Que siempre nos juntamos y siempre nos va a cerrar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y por él es bueno el viento Al pasar los años Pero el tiempo no ha podido hacer que pase nuestro ¡Aplausos!